Música Hola amigos, muy buenas a todos, como pueden ver estamos en el horario otra vez que el nuevo horario no funciona por una esencia de razón, pues yo me había olvidado de que uno tiene también funciones de abuelo, entonces se me descoordinaba todo, los niños, bueno, al final tenemos que volver otra vez al mismo horario, al horario ese de las 7 de la mañana, hora canaria, 8 hora peninsular, aproximadamente por ahí más o menos, un día, a lo mejor un día un poquito más tarde, pero la mayoría de días vamos a cumplir con ese horario, por lo tanto, pedirle disculpas por estos cambios, por estos disparates que los vuelvo locos, pero bueno, dicho esto, lo importante, como siempre le digo, lo importante es que estemos conectados, que estemos ahí todos los días, que estemos en la lucha, que no haya bajada de moral y que cuando la tengamos, pues que yo pueda subirse la moral y que ustedes por medio del chat me la puedan subir a mí, o sea que para eso estamos, ¿no? Nos protegemos, no somos, bueno, eso que no somos muchos también hay que ver si no somos muchos, ¿no? Bueno, también decirles que por fin ya se arregló el tema de lo del Visum, ¿no? Que se había bloqueado, no sé todavía por qué, pero bueno, fui en el banco y el banco me dijo, bueno, pues ya está, había habido un problema ahí, no sabíamos por qué era el problema, pero ya se solucionó y aquella gente que quiera, pues, colaborar por medio de un Visum o por medio de la cuenta corriente, en la carátula de la portada, ahí están los datos, por cierto, el número del Visum es mi WhatsApp también, o sea que si quieren ponerse en contacto conmigo para lo que sea, para, bueno, para comentarme algo, como me están haciendo mucho, que me están dando noticias y todo el rollo, pues aquí estamos, bienvenidos a todos los comentarios, es mi teléfono particular, o sea que no me importa en absoluto. ¿Qué iba a decirles yo? Ah, sí, por descontado, que quiero insistir, insistir. La gente que colabore con el canal es para intentarse un canal, yo me da vergüenza decirlo, ¿por qué? Pero yo ya lo hice en su día, ¿no? Lo malo es que me quedé desperrado por completo y después de que dos ladrones me hayan sustraído a mi televisión, pues, pues me quedé de eso, una inversión de 400.000 euros que se lo llevaron estas dos ratas, ¿no? Pero esto no es el mismo caso, ¿no? Esto es por medio, hay una televisión que era por, que había que pagar los derechos de transporte de señal y todo el rollo que ustedes saben, que es una televisión, ¿no? La televisión que se veía más en Canarias con mucha diferencia, ¿no? Pero bueno, esto es por internet, entonces intentar hacer una televisión, sin una televisión, algo parecido a lo que puede ser una televisión, no con una programación de todo el día, pero sin una programación de unas cuantas horas, a ver si lo podemos conseguir, pero para eso hace falta medios, sin medios es imposible hacer nada de eso, y traer invitados, tener un plató, bueno, hacer algo un poquito más profesional, más digno, ¿no? Es mi ilusión, yo no digo que lo voy a conseguir, estoy muy, 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 muy lejos de poder conseguirlo, pero bueno, por eso les reclamo a ustedes esa colaboración y les pido a ustedes que aquello, que sin que les cueste el mínimo esfuerzo, si cuesta un esfuerzo, yo no quiero que colaboren, se los digo de verdad, o sea, yo no quiero, o sea, yo no quiero pensar que haya gente, es que se me están dando caso, inclusive de gente que conozco y tal, que está en una situación económica espantosa y colaboran y no quiero eso, ¿por qué? Porque esto, yo sé que es importante la lucha contra todo el rojerío, ¿no? Pero primero está la familia de cada uno, primero está el bienestar de tus hijos, de tu familia, que no sea ningún esfuerzo, el que pueda hacerlo con pequeños, con pequeñas donaciones, pues que si lo puede hacer que lo haga y si quiere hacer lo que lo haga y si no, no. Dicho esto, darle a Jorge, que de momento se arregló lo del viso, entró un ingreso de Jorge I.M. un amigo mío de Lanzarote y a Domingo, un amigo mío de mi isla de Tenerife, Domingo Valentín, también por su colaboración, a ambos darles las gracias por colaborar, ¿no? Mire, hemos visto como vivimos allá en un mundo ya desquiciado, de locos, disparatados, ¿no? de fanfarrones, de mentirosos, de inútiles que son ministros, ¿no? Vemos al ministro Perejil, este, ¿no? Este que ha descubierto ahora la pólvora, ¿no? Y ahora no hay terrorismo, hay que diferenciarlo entre el terrorismo bueno y el terrorismo malo, terrorismo que va contra los derechos humanos y terrorismo que no va contra los derechos humanos. Claro, el resumen le hubiera sido más fácil a este inútil, ¿no? En vez de decir todos esos disparates que ha dicho todo lo contrario hace cinco días, lo mejor hubiera dicho, hay terrorismo que tenemos que apoyar porque nos mantiene en la Moncloa y hay terrorismo que si no nos mantienen en la Moncloa es malo, pero en España, en este caso, el terrorismo del tsunami y del CDR y el terrorismo de ETA, ambos lo apoyan ustedes. Por lo tanto, el terrorismo para el Partido Socialista y para el ministro Perejil, pues, es bueno, es bueno, un terrorismo bueno, un terrorismo sensato, un terrorismo, ah, van a comparar lo que hizo ETA con lo que hizo los tsunamis, ¿cómo que no lo voy a comparar? Hay una diferencia que los de ETA te ponían la bomba al apa, te daban el tiro en la nuca, estos intentaron ir en tropa, ¿no? En miles y miles a matar a la policía, la policía pudo defenderse, pudo resguardarse, pudieron haber cargas contra ellos, pero claro, terrorismo, actos de terrorismo con explosivos, le encontraron explosivos, claro, es que había un terrorismo en Vasco en Gala que no era tampoco de balas, no era de plomo, era el terrorismo de la diáspora, ¿no? De esos cerca de 400.000 vascos que tuvieron que huir, ellos y sus familias tuvieron que huir porque tenían miedo que los matara ETA, eso se llama terrorismo también, se llama terrorismo, no hace falta morir, se llama terrorismo, o sea, me voy de mi tierra donde nació mis padres y mis abuelos, y donde nació en toda mi familia, donde es mi tierra, de verdad, no de esos cromañoides, me voy porque tengo miedo que me maten, dejo mi industria, dejo mi empresa, dejo mi casa, eso se llama terrorismo, terrorismo, ah, ese es lai, ese es desnatado, terrorismo desnatado, es lai, ¿no? Ese no es muy malo, ¿no? Son unas jetas que no tienen nombre, ¿no? Pero que no tienen nombre y que no pueden pasar a la historia de España como unos tipos inútil, ¿no? Estos tipos tendrán que pasar por un tribunal de justicia, estos tipos tendrán que pasar por un tribunal de justicia, no se puede estar blanqueando a asesinos, no se puede un día y otro y otro y otro, no puede estar diciendo que hay terrorismo que no va en contra de los derechos humanos, ¿cuál es el terrorismo que no va en contra de los derechos humanos? El de tsunami y el de, y el de, y de los CDR, que quieren echar de su tierra aquellos que son, que se consideran españoles, ¿eso no va en contra de los derechos humanos? ¿Cuál es el concepto de derecho humano que tiene el perejil y todos los batatas que tiene al lado? ¿Cuál es el concepto de derecho humano? El terrorismo que a ustedes les encanta es el que los mantiene en la Moncloa, el que los mantiene en el poder por diosero, el que los mantiene mierdosos, que venían de comer y de repartir pizza, como un, de ministro, de repartir pizza a ministro, a superministro, a crear jurisprudencia, es que, es que se dice fácil, ¿eh? Se dice sencillo, ¿eh? Dice sencillo, ¿eh? De repartidor de pizza a superministro. Yo no tengo nada contra los repartidores de pizza. Pero no creo que un repartidor de pizza esté capacitado para tener un ministro con, un ministerio con cuatro áreas. No, es que no considero que no tenga, que no puede estar ni en la portería del ministerio. Y nosotros, ahora están, el partido de oposición, el mayoritario, somos el partido con el cagómetro puesto. En vez de estar preocupando de estas cosas, ¿no? En vez de estar preocupando, haciendo fuerza, ¿no? Y diciendo, no voy a tramitarle en el Senado, no se lo voy a tramitar, les voy a armar un follón de los casos. Van a tener que ir a buscar y van a tener que ir a rebuscar porque no les voy a tramitar la ley de amnistía en el Senado, no voy a permitir que pongan a terroristas en la calle. ¡No! ¡Que va! Tienen el cagómetro puesto, ahora el cagómetro puesto. Esto es, esto es información. Créanme. Estar 15 años en la televisión y pasar por mi televisión, mucha gente que ahora está trabajando en la península, es información. Tienen una encuesta que recibió el Partido Popular y le dan tres en Galicia. Tienen el cagómetro puesto. Ahora el objetivo, ¿quién es? ¡Bah! El objetivo. El objetivo es ¡Bah! El objetivo no es que ya Otegi esté preparando el mismo día que le den la amnistía, el mismo, el mismo día que le den la amnistía a Puigdemont, ya tiene un listado de 40 tarras que van a ser puestos en la calle el mismo día que Puigdemont reciba la amnistía. ¿Por qué? Porque el derecho comparativo positivo, es decir, oye, oye que yo estuve ahí porque estuve informando a ETA durante 20 años para que asesinara aquel, 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 pero yo no disparé. Terrorismo desnatado. Terrorismo sin gluten. ¡Claro! El perejil dirá aquel 40. Y si lo tendrán que poner en la calle, los tendrán los jueces que quieren tenerlos en la cárcel por asesinos, los van a tener que poner en la calle. Y mientras, los del PP están más preocupados del cagómetro. Oye, ¿por qué? Porque van a necesitar los tres para gobernar en Galicia. Y si necesitan a los tres, digamos, para gobernar en Galicia, el cambio va a ser total. O sea, va a dejar de, o sea, se va a dejar de imponer el nacionalismo gallego. O sea, el pueblo gallego se va a sentir orgulloso de lo que es ser parte del pueblo español. Y no parte del nacionalismo, ¿no? Es una cosa... Yo es que, en serio, a veces ya, a veces digo, no puede ser verdad, no puede ser verdad. Mire, a todo esto, imagínese usted de que vos no existiera. ¿Quién diría cosas como esta? Imagínese usted que vos no hubiera aparecido. No sé si en toda Europa hay algún caso de un partido que le dice a otro con el que llega a acuerdos en algunas ocasiones que no se presente a las elecciones. Yo creo que no puede haber un insulto mayor porque pueden decirte vamos a llegar a un acuerdo, vamos a hacer una coalición. Había que decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer una coalición? Si defendéis algunas cosas que son exactamente las contrarias de las que defendemos nosotros, ¿cuál es el punto de encuentro? Hay muchas formas de intentar convencer a alguien de que esté cerca, pero decirle, no, tú no te presentes, tú muérete, desaparece. El problema es que las cosas que nosotros defendemos no nos pertenecen. Son sentimientos y son valores que tienen muchos españoles. Y si Vox no está, ¿quién lo va a defender? Si Vox no está, ¿quién va a decir que los partidos separatistas deberían ser ilegales? Si Vox no está, ¿quién va a decir que las fronteras hay que defenderlas? Si Vox no está, ¿quién va a defender el campo, la ganadería, la pesca, la industria frente a las políticas de la Agenda 2030 que el Partido Popular y el Partido Socialista obedecen y votan en Bruselas sistemáticamente? Si Vox no está, ¿quién va a defender a los más débiles en el vientre materno? Si Vox no está, ¿quién va a defender a las personas mayores en el final de su vida? Es decir, si Vox no está, ¿cuántas cosas dejarían de oírse en los parlamentos? Porque el éxito no es solo tener más de 3 millones de votos y ser la tercera fuerza política de España. El éxito es que todos aquellos debates que habían declarado clausurados vuelven a existir y vuelven a existir gracias a vosotros, gracias a vuestro voto valiente, gracias a que confiasteis en una fuerza política que dijo basta ya, hasta aquí, nosotros no nos vamos a callar, vamos a seguir defendiendo nuestros ideales. Vox no es simplemente un partido. Vox, como lo hemos dicho mil veces y volveremos a decir siempre todas y cada una de las veces que tengamos una tribuna o un micrófono cerca es una herramienta al servicio de España y al servicio de los valores que nos han enseñado nuestros padres y nuestros abuelos. Esta semana hemos conocido que un menor sirio que entró como refugiado a España estaba preparado para atentar con explosivos en su instituto de Sevilla en lo que hubiera sido uno de los mayores atentados de los últimos años. Esto, lamentablemente, no es una novedad. El pasado año 2023 marcó un nuevo récord en cuanto al número de detenciones que ascendió a 77 en el marco de la lucha contra el terrorismo yihadista. En Vox no estamos dispuestos a tolerar que cada vez sean más quienes pretenden atentar contra nuestra soberanía, nuestra libertad y nuestra democracia. Y por ello, desde el grupo parlamentario de Vox en el Congreso hemos registrado una iniciativa en la que exigimos al Gobierno el cierre de las mezquitas que promuevan el yihadismo en España. También reclamamos que se expulse del territorio nacional a cualquier imán guía espiritual que no contando con la nacionalidad española desarrolle su actividad o dirija este tipo de mezquitas. Finalmente, pedimos la prohibición de la apertura de nuevos centros islamistas. La islamización de Europa es un riesgo para nuestra civilización occidental y todavía estamos a tiempo de recuperar el control de nuestra soberanía, nuestra seguridad y las fronteras. Si vos no estuvieras en el mato político ¿quién iba a decir esto? ¿Quién iba a defender esos principios? ¡Nuestros principios! ¿Quién? ¿Quién? ¿González Pons? ¿Quién? ¿Quién iba a tener tanta sensatez, tanto sentido común, ser tan racional? ¿Quién? ¿Quién? O sea, Les Pons que dijo el Tribunal Constitucional es el cáncer de la democracia y no tardó 15 minutos en cagarse todo en rectificar. Como si no fuera verdad. Ah, es que puedo ofender. ¿A quién vas a ofender? Yo he tenido a mi madre con cáncer. A mí no me ofenden nadie cuando emplean ese término. Más vas al diccionario y te lo permite como excepción te lo permite como excepción te permite un montón de veces utilizar es peor que el cáncer, es peor que un cáncer, te lo permite sin ofender a nadie, no tienes que ofender a nadie, ni sentirse ofendido a nadie, no lo hacen porque se cagan porque la izquierda los conoce y la izquierda se le echa arriba en tomba el país y todos los periodos se le echan arriba y va, ¿qué ha dicho? Y enseguida se cagan, el cagómetro sube, el pañal se vuelve a mojar, el pan prelemina la humedad al cerebro y se cagan todos, ¿no? Y la muestra de lo que han hecho, ¿no? Han hecho, ahora ponen al chihuahua del micrófono, ¿no? al chihuahua, la hucha chihuahua, ¿no? Esa hucha chihuahua enana, el imberber, ese, ¿no? Lo ponen ahora, ahora está ladrando desquiciado, ya, ya, ya está, yo creo que ya, este tiene que, a mí no me jodas, eso no es normal, la relación de este tipo, de este tipo, los disparates. Ahora resulta ser que ahora la coge con voz en Baleares porque dice que el problema de la inversión lingüística no ha podido hacerlo vos y tal, pero ¿cómo se dice vos? Vos la ha seguido a la presidenta, al que gobierna, la que gobierna es el PP, le ha exigido que apruebo los presupuestos si das libertad a los padres a que puedan sus hijos estudiar el idioma que ellos eligen, el 25%, uno, otro en la totalidad en español, mitad español, mitad catalán, porque encima es catalán en Baleares, catalán. El PP dice sí, vale, vale, la aprueba los presupuestos y no han cumplido nada y le echan la culpa al chihuahua, a Vox, le echan la culpa que no ha sabido luchar para que se llevaron al diputado para Madrid, para, ahora no me acuerdo el nombre, para que no lucharan, pero a la que manda que es la presidenta, ¿cómo le va a su ama? A la que le unta el labio al chihuahua, al que le está quitando la deuda, una empresa arruinada. Están utilizando hasta a la loca, a la loca hasta que expulsó Vox, que está loca, 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 no está tan loca, está tan loca, que ahora tiene un novio nuevo y es de Podemos, ya ustedes me lo pueden imaginar, ¿no? Hasta que expulsaron, ahora las televisiones están utilizándola todo el tiempo, llevándola y tal, yo me alegro que la lleven, ¿por qué? Porque demuestra lo que está, demuestra que Vox acertó echándola a la puta calle, por loca, porque está como una regadera, porque hay que atarla, atarla, atada y es peligrosa, ¿no? O sea, yo me alegro, ahora están utilizándola, ahora están todos, ahora resulta ser que esta era una intelectual, poco menos, ¿no? Poco menos que, gracias a ella, ¡Buf! Está demostrado, ¿no? Es como el periódico, ¿no? Hola Iván Espinosa, sí, dígame, mire, es verdad que usted va a formar un partido para hacer y tal, para irrumpir en las europeas, no, no, en absoluto, yo soy votante de voz y tal, pues las fuentes que tenemos no son buenas y porque fuentes más buenas que yo soy, que es el que le están preguntando a ustedes si se va a presentar, ah, lo sentimos mucho, vamos a publicarlo, y lo publicaron, porque dice que la fuente de ello era mejor del que se iba a presentar, que decía que no se va a presentar, ese es el periodismo, ese es el periodismo que le gusta el Chihuahua, hasta el cabreado, bueno, el PP no lo han visto, no cabreado, González Pón, que le dio la vena por llamarlo, decir que eran el cáncer de la democracia, todos cabreados con el Tribunal Constitucional, con Conde Pumpido, ¿usted sabe quién eligió Conde Pumpido? El Partido Popular, no estoy hablando, estoy hablando de la renovación del Tribunal Constitucional que llegó al acuerdo del PP, llegó al acuerdo y entonces había que votar, porque si no se vota, cuando no tienen las mayorías suficientes, no pueden poner presidente a Conde Pumpido, el PP votó por Conde Pumpido, si Conde Pumpido, y ya va al carnet, cuando estaban votando por él, ya va al carnet del sol en la boca, uno del sol en el boca en la oreja de Podemos lo llevaba, y ahora están cabreados con Conde Pumpido, si ustedes son los que lo hicieron, ustedes son los que han introducido en la Constitución un término que no estaba y que es contradictorio ahora, que no se puede juzgar a nadie de forma diferente y discriminarlo por cuestión de sexo, de raza, de idioma, de lo que sea, de todo lo que pueda diferenciarse, no se puede diferenciar ni ser diferente entre hombres y mujeres, en la Constitución ya pusieron un artículo, perdón, un artículo que es contradictorio con ese, que es el de disminuido, el cambio que hubo, primero, se atenderá a mujeres y a niños, por lo tanto, hay discriminación, lo que llaman, que es contradictorio, discriminación positiva, si yo estoy discriminando nunca puedo ser positivo, discriminación positiva en el único país del mundo donde hay juzgados para juzgar a hombres nada más, para juzgar a hombres nada más, lo que están haciendo es inconstitucional, pues ahora le han dado el PP que votó a favor y que se olvidó, no, entren en eso, entre discapacitado y disminuido, que no vengan a las asociaciones a hacerse ofendido, no va a cambiar nada por, y si van a cambiarlo, vamos a cambiarlo, pero nada más que eso, el término más, discapacitado, disminuido, cambiarlo nada más, cambiarlo, no adherir nada a los de primero tienen preferencia mujeres y niños, ¿por qué? porque han hecho eso, una discriminación positiva, discriminación positiva, y los del cagómetro, los peperos, en Galicia, como están cagados, porque están cagados, llegan hoy a un acuerdo, esta mañana lo leí, no sé si hoy fue ayer, llegan a un acuerdo con un pacto para ir a debatir a la televisión gallega, o sea, a la televisión del PP, a la televisión autonómica gallega, llegan PP, BNGA, PSOE, Sumar y Podemos, y dejan a vos aparte, ¿en serio? o sea, ¿en serio hay gente todavía que no se dé cuenta de la basura que es el Partido Popular? ¿puede ser? ¿en serio? que no se den cuenta de eso, yo no los entiendo, lo digo de verdad, no tienen un fisco de dignidad, es decir, pero coño, llevan a Podemos que no tiene representación, llevan a su lado que no tiene representación y dejan fuera a vos que es la tercera fuerza política de la nación, es que en serio, son vomitivos, ah, por cierto, antes que se me olvide que la policía no lo quiere, en el acuerdo que llegaron de amnistía para los terroristas, no se incluye amnistía, no por ello a los terroristas, no se incluye amnistía para los policías, la policía no quiere, me parece maravilloso porque ya no han cometido ningún acto ilegal, ellos obedecieron órdenes, además obedecieron órdenes y muy prudentes que fueron, ¿no? pues, lo, lo hicieron firmar al psicópata para que no hubiese duda, ¿no? y miren, miren en el mundo que vivimos, miren en el país, yo voy a intentar ser lo más rápido posible porque hoy estoy desquiciado, en serio, es una cosa ya, el yihadista este, 17 años, por cierto, que está, 17 años, en vez de tenerlo en un calabozo que iba a preparar a preparar un atentado en el instituto donde iba a morir un montón de gente, lo tiene nada más que retenido en un centro de menores, 17 años, los pelos de los esos ya les cuelga, ¿no? 17 años, sabrá Dios si tiene 17 y no tiene 19, ¿no? no le gusta el jabón, pues el yihadista, por cierto, que la madre colaboraba con él porque fue a comprar a la farmacia La Cetona, al submercado La Cetona, para hacer la, la, el artefacto ese tan terrible, ahora se me fue con el nombre, la furia de Satán o algo así se llama, o, una cosa terrible, ¿no? Puedes ser en clase, ahora sale toda la información, a ti ni muco, calladito, o, es que, oye, es que, es de los que no come jamón, entonces no se puede meter uno con ellos, está loco, diga ser español, sí, pero como es lo de, llega a ser católico, cristiano, crucificado, hacía gala de ir con machete y que tenía machete y amenazaba a todo el mundo, ¿estás lo que hacía? No se podía acercar alrededor de él ningún homosexual de los chicos, a un chico homosexual tenía que huir de él, por los amenazaba todos los días, se metía, los humillaba, los profesores ni muco, la boca los mea, yo con eso no me meto leche, tiene machete, tuvieron que cambiar la clase, era una profesora y él no quería que le diera clase a una mujer, tenía que ser un hombre, se lo cambiaron, le pusieron un hombre, le pusieron un hombre porque el chico tenía un machete, un machete y no pasaba nada, no, no, hay, imagínese esto, un chico de aquí, un chico, un sevillano, imagínese usted un sevillano, un chico de Sevilla, familia normal, familia honrada, que pague impuestos, para que estos coman, para que estos vivan como reyes, que hubiese hecho eso, meterse con los homosexuales, llevar un machete, decir que no le da clase a una mujer si no tiene que ser un hombre, o vemos a la Yoli, ¿no?, diciendo que los, fue maravilloso, vi la información, la Yoli diciendo de que los salarios de los empresarios, o sea, yo empresario, tengo una empresa, tengo 10 empleados o 10 mil, y yo digo, voy a poner un sueldo de mi dinero, de mi empresa, de mi inversión, de mi perra, pues de, de 10 euros al mes, o de 10 mil, o de 100 mil, es mío, responsabilidad mía, por el sueldo mío, ella lo quiere regular, porque dice que los empresarios cobran, de su empresa cobran mucho dinero, entonces ella lo quiere regular, el dinero que se pagan ellos, la empresa privada, no estoy hablando de empresas públicas, empresas privadas, claro, hay una diferencia, nosotros le pagamos a ella, a la Yoli, le pagamos nosotros un piso, nosotros, no la empresa privada, el pueblo, a la comunista, un piso de 450 metros cuadrados, que es una tormenta, que es terrible, es horrible para ella vivir en Madrid, porque ella es galega, entonces, no ve el horizonte, analfabeta crónica, no ve el horizonte, la gente tiene que estar en el mar, no, no ve el horizonte, entonces es galega, pues le pagamos un piso de 400, sufriendo a la pobre en el piso, todo el día planchando, porque una mujer que plancha mucho, no, ah, tiene servicio doméstico, lo tiene para verla planchar a ella, cuando dice que pone a planchar, los tres del servicio doméstico que tiene, se ponen a mirarla a ella, porque ella la casa todo en la casa, ella es una mujer muy de la casa, ¿no? Ah, le pagamos luz y agua también, hombre, detallito, ¿no? 15 escoltas, 15 escoltas, tenía 8 y pidió 15 escoltas, no quiero pensar mal, un esteticien, un esteticien, tiene un esteticien, hace las uñas, las piernas, la peina, un esteticien, con dinero público, no con dinero privado, vestuario, hasta tres modelos al día, y 150 mil euros anuales de sueldo, que les quieran limpios, porque no paga nada, no se gasta nada, ¿eh? maravilloso, ¿eh? pero quiere regular aquellos que tienen su empresa privada, que se ponen el sueldo, que le sale de las pelotas, la otra, la compi de ella, que es difícil de ver, cuando la mira a uno, las pies sucios, que la llaman, ya la pusieron los pies sucios, los periodistas, a la zorrina, ¿no? en vez de denunciarlo, y decir, ya yo, la tipa que, que meta las patas en el agua, que venís para acá, que cuando pasa por el pasillo, deja tú apestando, las pies sucios, dice que quiere quitar, ¿no? lo vieron ayer, que lo hablamos, ¿no? que quería quitarle la nacionalidad gallega franco, ¿no? yo estaba mirando hoy, y digo, ¿qué deuda tenía franco? hablo de la última época de franco, inclusive, que subió algo, aunque ni eso, franco tenía años, pero tiene un 7% de deuda, es verdad, ahora tiene un 130%, antes el paro juvenil era el 3%, ahora el paro juvenil es de un 30%, en mi tierra, cerca de un 50%, media que se pagaba una casa, se compraba una casa, como comprar nuestros padres, nuestros abuelos, se pagaba entre 5 y 7 años, ¿a qué que no podía pagarla de golpe? de 5 y 7 años, ahora tienes que hacer una hipoteca, si te la dan de 35 a 40 años, o sea, toda tu vida pagando la casa, el IVA, cuando a última hora se puso un poco de IVA, era entre el 5, el máximo el 7%, ahora es entre el 35 y el 40%, el IRPF con franco no existía, ahora es el 21%, no mentira, el IRPF era cero, ahora se puede llegar a pagar hasta el 54%, y esta quiere quitarle la nacionalidad gallega a franco, pies sucio, quiere quitarle la nacionalidad gallega a franco, y hoy termino el vice, el vice, el vice, el vice, me recuerdo una cosa que fue verdad, no digo que no diga la verdad siempre, pero digo que me la recordó, a mí me la recordó que era, cuando en Vallecas se hizo un atentado terrorista ETA, y murieron una pareja de, de gitanos, claro, ¿qué ocurrió? que empezaron a ver dentro de las cárceles, ETA nunca pidió perdón por ninguno, ni por el hipercor, nunca pidió perdón por la muerte de nadie, decían que eran daños colaterales, si morían los niños, o que no tenían que estar en el cuartel, con sus padres, los niños, que era su vivienda, o cosas de esas, esas eran las ratas, que estaban todo el día colocados de cocaína, eran unos narcotraficantes, asesinos sanguinarios y cromagnoides, cerca del simio, ¿por qué se podías parar de estos simios, narcotraficantes, colocados todo el día de coca? eran unas ratas cobardes, si no iban colocados de coca, no eran capaces de hacer nada de eso, ¿y qué ocurrió? que claro, la comunidad, no sé por qué, pero la comunidad gitana, empezaron a ver puñalamientos de tarra, en las cárceles, ¿usted sabe lo que tuvo que hacer ETA? pedir disculpas a la comunidad gitana, se cagaron todos, los machotes se cagaron todos, y me lo recuerda hoy, al vice, lo recuerda hoy en un tuit, creo que es, y es verdad, me acuerdo de eso perfectamente, cuando empezaron a ver, y apuñalaron en la cárcel de tal, a un etarra, a un gitano, a otra cárcel, a tal, se cagaron todos, y tuvieron que pedir, la única disculpa que pidieron, los narcotraficantes, asesinos de ETA, que pidieron en toda su vida, pues nada amigos, sigue sin pedirla, sigue sin pedir perdón, pues nada amigos, a mí el perdón, de todas formas, que se lo metan por el culo, que más que les gusta, me encanta, en la cárcel prendieron, pues hasta mañana, si Dios quiere, si Dios quiere,